Este es el elegido. Raúl Ulches se incorporó en la tarde de este miércoles a la disciplina del Deportivo Guadalajara. El delantero se convierte así en el primer refuerzo del mercado invernal. Tras participar de forma indirecta en el entrenamiento de este jueves, el futbolista comparació entre los medios y contó cómo se gestó su fichaje. Yo venía de Irlanda, como ya sabéis. Estaba ahí pendiente de si volvía o no con el club. Al final, bueno, se decidió en general por las dos partes que no y me puse en contacto con Paco y al hablar una semana con él o así, al final y al cabo llegamos a un acuerdo y aquí estoy. Procedente de la segunda división irlandesa, Ulches ya ha militado en las canteras del Rayo Vallecano, el Betis y el Real Valladolid, además de en el Leicester City inglés, el Atlético Ottawa canadiense y el Salamanca. Creo que el haberme ido fuera fue un paso importante y me dio bastante experiencia a nivel futbolístico, bueno, y a lo personal también. Y pues yo creo que lo bueno de cambiar, de haber estado en bastantes sitios, es que te lleva a lo bueno de cada lugar y yo creo que son experiencias que te ayudan a crecer futbolísticamente. El recién llegado se definió como jugador de área y apuntó que el Deportivo debería tener más puntos. Soy un delantero de área especialmente, o sea, los goles que suelo meter son pues al primer toque con máximo dos, me gusta estar vivo en el área. Pero, o sea, no tengo problemas por si tengo que descargar de cara y, bueno, descargar de cara e irme al área. No suelo bajar mucho a recibir, no quiero, por así decirlo, entorpecer a los medio centros que para eso están ahí. Y yo me dedico pues eso, al tema área y adelantarme en defensa. Creo que por los jugadores que he visto que deberíamos tener más puntos de los que tenemos, también he visto que se han escapado puntos que podemos haber sacado, que eso al fin y al cabo, bueno, el azar entra en juego un poco. Y nada, ahora trabajar para que no se nos escapen más y es un reto difícil el, bueno, el llegar arriba ahora, pero yo creo que eso y también que mirar por abajo por terrojo, yo creo que es un buen reto y a seguir adelante. Toda la vida siempre me ha gustado el 4-4-2, pero estoy cómodo con cualquier sistema y nada, me gusta apoyarme con otro punta, suelo jugar mejor con otro punta. Pero bueno, estando solo también, como he dicho, llegando al área con buenos centros, buena llegada, también me gusta cualquier sistema. Precisamente sobre el sistema, Onega apuntó que la llegada del arete no implica cambios radicales al tiempo que mostró su satisfacción por la incorporación. No influye en nada en el sistema, es lo que ha comentado Dari, yo creo que siempre estamos evolucionando, siempre estamos cambiando cosas y haciendo cosas. Y bueno, siempre vamos a estar abiertos al cambio, a evolucionar, lo que os hemos comentado siempre, no será la primera ni la última vez que cambiemos de sistema y hagamos pequeños ajustes, pero la manera que tenemos de jugar, de ser asociativos, de llevar la iniciativa al juego, de presionar arriba, de ser un equipo con paciencia, de atacar con paciencia, eso no lo vamos a perder porque creo que es nuestra señal de la entidad y lo que nos hizo el año pasado ganar una liga y este año todavía no nos está dando esos resultados a nivel ofensivo, pero yo estoy seguro que pronto llegará. Es un delantero que tiene experiencia en la categoría, que ha hecho goles en la categoría, que viene también de fútbol profesional de otros países y nada, pues estamos contentos y creemos que es un futbolista de presente y de futuro para el club y creemos que nos ayuda y nos hará mejores. El Depor está pendiente de la llegada del transfer para que Raúl Luce pueda debutar.